Congela tu pan, ¿por qué? Mira esto Recientemente han vuelto a comentar tiktokers de la salud que congelar el pan tiene efectos positivos en el azúcar de la sangre De acuerdo con diferentes estudios hechos desde el 2008 hasta el año pasado Se midieron los niveles de azúcar de 32 personas tras comer pan blanco fresco en ayunas Y al día siguiente les dieron pan recalentado después de haber estado congelado de 3 a 7 días Lo que descubrieron es que con el pan fresco los niveles de azúcar se elevaban al máximo en 30 minutos Pero con el pan congelado se disminuían estos niveles hasta el 30% sin importar el tiempo que llevaban congelado Y esto se debe a que cuando se congela el pan la estructura del almidón se realinea y se vuelve tan resistente como la fibra Lo que hace que las enzimas no puedan descomponer sus carbohidratos Es decir, se absorben menos calorías y se disminuye la glucosa Lo que ayudaría a reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y hasta la ganancia de peso ¿Y tú? ¿Lo empezarías a congelar?